hola cómo están hoy vamos a hablar sobre olivia reeves un atleta estadounidense que con apenas 18 años ya salió campeona mundial juvenil en este último año 2021 veamos cuáles son sus peculiaridades en la técnica que le permitieron levantar 127 kilos pesando apenas 71 kilos empecemos con la posición inicial fíjense como ella tiene los hombros la barra y la articulación metasofalángica perfectamente alineadas aunque la espalda está perfectamente derecha ella tiene hiper extensión cuando levanta la barra mantiene el mismo ángulo del tronco con relación al suelo pero no desplaza suficientemente la roya para atrás ella inclina el tronco hacia atrás fíjense cuando llegó con la barra hacia el medio muro del lado de los talones ya están elevados del suelo aunque después extiende perfectamente los hombros hacia arriba hacia atrás extiende la cadera las rodillas después terminará saltando hacia atrás para recuperar el equilibrio del sistema fíjense en la fase del deslice como ella desliza los pies desplaza los pies pero salta hacia atrás la barra alcanzó mucha altura pero después empieza a colapsar encima de ella fíjense como la barra la golpea y al golpearla van a ver cómo colapsa su tronco colapsa su abdomen y ella como se larga todo el aire hasta adelanta una de las rodillas hacia hacia el frente al costado o sea todo el sistema colapsó después ella se recuperó porque tiene suficiente fuerza en los cuadrices para hacerlo pero es un movimiento muy eficiente para realizar una recuperada ella adapta una posición perfecta antes de hacer el sprint jump fíjense como la barra está perfectamente alineada con el centro del pie pero cuando empieza a bajar baja y flexiona las rodillas adelantando la pelvis adelantando y desplazando todo el peso sobre la punta de los pies eso va a hacer que ella cuando empuje la barra la barra no solamente vaya hacia arriba sino también hacia adelante o sea arriba y adelante eso va a provocar que todo el sistema se desplaza hacia adelante todo el centro de la verdad del sistema se desplaza hacia adelante apoyando todo el peso sobre la pierna ahora fíjense una vez que terminó el empuje empieza a desplazar los pies pero los pies ambos están en el aire es un error es un error bastante común sobre todo en atletas principiantes fíjense cuando ella inclina todo el tronco hacia adelante apoyando todo el peso sobre la pierna de adelante y la pierna de atrás forma un arco como en la barra, hombros y la pierna de atrás la pelvis sin soportar nada toda la carga la sostiene con una sola pierna de adelante esa flexión de rodilla no es muy eficiente y más es muy poco eficiente tiene que recuperar primero ahora la pierna de atrás para volver a tener equilibrio en el sistema y después de recuperar la pierna de adelante fue un movimiento exitoso pero no muy eficiente